Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Vamos a comenzar por lo normal y recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Bueno, empezamos por la carta de noviazgo, expectativa, mira, 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 mira tú que bien. Empezamos por la carta signo de Scorpio de noviazgo, que es una carta que está hablando de un acercamiento con la pareja, de conocer a una persona nueva, pero como que en estos días o aquí hay algún asunto que lleva pues eso, la huella del romance, como si es que la pareja pues a lo mejor en el caso de que tengas que está hablando pues de pasar un rato más juntos o de hacer actividades juntos, de algún plan que quiera hacer pues yo que sé en octubre y esto pues va a ayudar a que haya más armonía todavía. Para la gente que no está en ninguna relación, ya te digo yo que vas a estar viviendo el acercamiento de una persona hacia ti, el acercamiento pues de alguien hacia ti o a lo mejor ya está a tu alrededor pero que quiere cambiar de la naturaleza de su relación hacia contigo. Carta bonita, carta romántica que Cupido está allí reinando esta lectura y está haciendo de las suyas. Expectativa y esto nos está hablando de la manera de pensar, vamos a decir, de la persona, de la tuya, ¿vale? Muchas veces pues a lo mejor tú sabes que aquí hay situaciones que necesitan de tu aplicar, de tu esfuerzo y tal, pero que hay muchas otras en las que tú no puedes hacer nada más que, bueno, que tener un poco de paciencia, esta buena actitud hasta que lo que sea esté llegando, que está llegando, o sea que no hay de otra, ahora sí te está llegando sin signo de escorpio pero que se necesita de un poquito de tiempo. A ver, a ver si ahora deja de desenfocarse, en fin. Vale, una carta pues que eso está hablando de estar aquí observando hasta que algo pase, hasta que algo se dé. Para muchos de vosotros esto está relacionado con esto de la riqueza, esto está hablando de un golpe de suerte señores, ¿vale? Y esto no es, a ver, que muchas veces sí que está relacionado con los juegos de azar, vamos a decir, la lotería y este tipo de cosas y a veces pues no, pero en general es una carta que habla de dinero, no habla, por ejemplo, como lo que es la carta de la fortuna que van a representar lo que sea, una situación de dinero, de salud, de pareja, lo que sea, que tú consideres que eso está muy bien. No, aquí ya estamos hablando de dinero para muchos de vosotros y ojalá que os esté aplicando a todos, que para muchos, ya te digo, esto es lo que quieres que suceda, pero que no está sucediendo aún, ¿vale? Signo de escorpio, pero sí que van a ver aquí cosas, la verdad es que sí, ¿eh? Que están anunciando este cambio, ¿sí? ¿Te están anunciando este cambio? La verdad es que sí, es como que en alguna situación, yo por lo que creo, como que te vas a ver obligado para algunos, en esta semana, para algunos a cambiar de sitio, de que te vas a ver obligado, como si por ejemplo, ¿no? Que te dedicas pues a trabajar desde una oficina y tu jefe te está diciendo, oye, que te vamos a cambiar a otra, y tú dices, que no me viene bien, no me gusta, por lo que sea, por A o por B, créeme que es con el fin de mejorar tu situación, a pesar de que ahora mismo no se esté viendo como tal. Una persona, por ejemplo, que tiene un negocio o algo similar, ¿vale? Y que vende desde una tienda, de repente te vas a ver, por ejemplo, obligado a mudarte, y dices que no, que yo no quiero, que este es mi sitio y tal, tal, tal. Pues créeme, que vas a tener mucho más clientes, y que te va a ir mucho mejor, me vas a decir, no puede ser, porque el sitio en el que estoy es muy así de centro, y me dicen de pasarme a una calle, créeme, créeme que te va a ir mucho mejor, ¿vale? Por algo se están llegando a dar las situaciones de esta manera, y más para el signo de escorpio. Empezamos y vamos con este tarot, empezamos, nos seguimos. Si quieres echar un vistazo a la lectura del signo de Tauro, como es tu signo opuesto, por algo está allí, seguro sí que te aporta algo, ¿vale? Siempre habla de algo que no aparece en tu lectura. Te ha saltado la carta de la torre, el rey de espadas, y el ocho de espadas, ¿vale? La carta de la torre, signo de escorpio, aquí nos viene a hablar de situaciones que se vienen abajo, de revelaciones, de situaciones que da la sensación a veces de que son un poquito caóticas. No sé qué es lo que va a pasar a futuro, no sé cómo puede salir esta situación bien, no sé cómo va a terminar este asunto, por lo tanto es como está el RQR, es como un poquito la situación está un poquito patas arriba para algunos, o para la pareja, ¿vale? Una situación caótica, ¿no? Que a lo mejor que empiezas a pensar y de repente aparecen muchas complicaciones en eso, muchas cosas que lo único que aporta aquí es ansiedad. Ya está. La carta del ocho de espadas, el ocho de espadas, no, el rey, disculpa, nos habla muchas veces de una figura de autoridad, de una persona que quizá con la que vayas a hablar o que necesitas asesoramiento de alguien que entienda de algún asunto que tú aquí necesitas hacer, ya pues ya sea doctor, ya sea abogado, ya sea alguien del banco, gestor, contable, lo que sea. Una persona que se dedica a algo desde una oficina para un grupo de vosotros y es una persona que por lo que se está viendo podría guiarte bastante bien. Ahora, también para otros, esto es hablar de manera muy seria con una persona y poner este caos un poquito en orden, que sí que se está poniendo en orden, pero como que no a la velocidad o mejor dicho no de la manera que uno se marca. Porque para muchos, y más con este ocho de aires, sí que hay un golpe de suerte, pero sí que hay un apego también hacia ese golpe de suerte, por ejemplo, que me ha de llegar a, es que es eso, es eso. Cuando te está llegando por otro lado, te está llegando por otro lado o de otra manera, a lo mejor de la misma situación, pero de otra manera que tú estás buscando, por ejemplo, que este señor me ha de pagar lo que me debe este mes, vale, sí o sí, que sería una suerte porque yo estoy buscando que este señor me devuelva lo que me debe desde hace meses, vale, y que sí, que sí, que es ese. Pues resulta a lo mejor que te hacen algún tipo de pedido, no sé, una ayuda o lo que sea, de otro lado, que te ha resuelto el mes. No digo que no te van a devolver, ha sido un ejemplo, vale, quizás de la misma situación, pero de diferente manera. Signo de escorpio, disculpa, que tenemos energías de movimientos, energías muy buenas de verdad, pero que cuidado con tu mente porque a veces es como que así asa, porque es como que estás aquí que piensas y piensas y re que te piensas y esto te afecta ya a la primera, a tus emociones. Este ocho de espadas muchas veces es el que me sienta acusado o que una persona ni siquiera me está escuchando, a lo mejor sí que me escucha, pero es que no me entiende, ¿no? Puede que no sea una situación tan así, pero muchas veces habla de censura, de no poder explicarme, o a lo mejor toda esta situación tiene una razón, pero no puedo explicarte qué razón es, ya sea porque es algo mío, muy así secreto que no te lo tengo por qué contar, o es algo relacionado con otra persona. En fin, la carta del cuatro de bastos que está hablando de reuniones, de citas, está hablando pues de quedadas muchas veces, ¿vale? Con el fin pues de hablar con una persona de algún asunto serio, pero yo veo que va a ser una reunión agradable con la carta del dos de bastos y el diez de bastos. Aquí claramente para algunos os estáis yendo a otro sitio. Esto no hace falta que sea físico, o sea, a lo mejor te estás yendo a otro sitio como es que te estás yendo de una relación, pero sí que se está viendo cómo te llevas cosas contigo y más con la carta del carro. Te vas, te vas, te vas, te vas. Caballero de copas, el cinco de espadas. Es que es lo que te digo, van a haber muchas energías de mucha ilusión y muchas energías muy buenas, pero a veces es que es eso. Alguien aquí no se siente, no se siente bien. Yo te prometo, te prometo que claramente cuando se vienen las cosas de golpe y de repente, de repente, de repente. Y yo por lo que estoy viendo para algunos es como que lo tienes más o menos visualizado. Tú ya sabes. Dices, bueno, es que tenía que pasar así. Entonces, signo de escorpio, cuando las cosas se vienen así de golpe, muchas veces una persona se agobia, está pensando, ¿y ahora qué va a ser? Y tal, pero que la verdad lo vas a ver enseguida, enseguida y en tu vida vas a ver que esto va a ir muy rápido, muy, muy, muy rápido. La mejoría, quiero decir. Ahora, si tenemos aquí una relación, si esto está relacionado con una persona, puede que se esté dando una revelación o algo bastante fuerte que tiene que ver, disculpa, con la pareja, con una persona que tú conoces, una persona que te quiere conocer, una revelación bastante fuerte. Puede que esté sucediendo en su vida y tú estás aquí, pues, atento. No sé si esa persona, pues, necesita ayuda, necesita hablar, necesita que le eche una mano, algo similar para algunos de vosotros. Y yo por lo que estoy viendo, esta persona no es de dejarse ayudar, o sencillamente es de explicarte las cosas como son y ya está. No es la típica persona que se viene abajo, no es la típica persona que se derrumba. Puede que más adelante lo haga, pero que ahora la situación necesita de atención y esas emociones, vamos a decir, o esa cabeza fría, esa mente fría para saber llevar y organizar esta situación, ¿vale? Te vuelvo a decir, ahora cualquier energía de este pensamiento no está ayudando, la verdad. no está ayudando, pero que yo creo que se te va a olvidar muy rápido una vez que empieces a ver que el cambiar de sitio, cambiar de puesto, cambiar de situación, es como un cambio milagroso, necesario. Vas, es que se te va a olvidar cuando veas lo bien que te empieza a salir todo. Es como que había una piedra en tu camino y de repente todo empieza a salir bien. Todo empieza a ir como, no sé, es como, no lo entiendo. O sea, hasta ayer, por ejemplo, en esa casa no me iba nada bien y ahora que me mudé, me empieza a ir súper bien en todo, claramente. Porque cada energía, cada casa tiene su energía guardada. Y muchas veces es que llegamos y nos metemos en una casa y unos que se piensa que es el dueño, ¿no? Que sí, que no digo que no, pero piensa en que en esa casa habita una energía y vamos a decir así, en todas las casas del mundo, hasta en una iglesia, me da igual, en todas o vamos a decir, o todos los edificios del mundo habita una energía antes que tú, que yo y que nadie en esta tierra, ¿vale? Que en ningún humano, que quiero decir, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces cuando llegamos a vivir a una casa no nos sienta bien ahí, le empieza a ir muy mal a una persona, se está reflejando en su salud o dinero o algo similar. Vale, disculpa. El oráculo que te ha quedado es la sección, vamos a decirte, lo que es la conciencia. Aquí para algunos de vosotros, fíjate, hay un hueco en las emociones y el corazón. Te estoy diciendo que algunos de vosotros aquí, hay un actuar desde la conciencia de la carencia. De la carencia, quiero decir, no estoy hablando de carencias económicas ni mucho menos, es como nos fijamos mucho más en lo que no tenemos. No podemos hablar tanto o darle tanto peso a una situación, ¿vale? Y queriendo que se manifieste lo opuesto. Mira, te voy a decir una cosa, si no es Scorpio. Mira, que vamos a observar, esto a mí me ha funcionado, esto me di cuenta yo hace mucho tiempo, mis clics de loca, me funciona, porque a mí si algo me funciona es que está bien, ¿vale? Tú empieza pues a tratar, si quieres, a la riqueza, la salud y todo este tipo de cosas. Como una persona con una arrogancia muy sensible. Lo que quiere decir, si le estás diciendo más cosas, más cumplidos de lo normal, se te va a inflar, se te va a hinchar, ¿vale? Ah, y ya no vengo. Tú háblale bonito, háblale bien, sí, pero ya está, esto es lo que eres. Dinero eres una herramienta. Salud, claramente, también me vas a permitir esa posibilidad de esto, el otro y lo otro. El amor, muy bonito, pero anda que no hay amor. Amor de mascota, el amor hacia mí mismo, el amor de mis hijos, de Dios, anda que no hay amor. No le des demasiado valor a las cosas ni a la gente, porque es que todo se infla, se infla, ¿vale? Pero si tú llegas a verte por encima de cualquier situación, porque, por ejemplo, la carencia que podría representar cualquier cosa, pero esto ya lo he explicado muchas veces, el dinero en esa balanza del universo no existe, no tiene valor ninguno, cero patatero, no tiene, no tiene valor. El que le da valor es el humano. Claro, ay, sí, porque quiero, claro, porque lo ves como, porque se necesita, claro que sí, pero cuando ya le das esa magnitud que ni el universo le da, fíjate que hay gente mala, gente rara, gente abusadora y rica, hasta forrada, y después, y luego la gente dice, ¿cómo es que no lo entiendo? Porque esa gente sabe cómo funciona, o porque le viene de herencia, porque nunca le dio tanto valor, porque nunca necesitó, ¿ok? Por lo tanto, es lo que es. Háblale a tu dinero, a tu salud, a todo, todo, como es lo que es, ya está. Yo no voy a perseguir nada, me lo merezco, claro, y es tu obligación que existas en mi vida. Es mi derecho el vivir en plenitud y no en carencia, punto, ¿vale? Y tiene que venir, ahora ven por el camino que te dé la gana, el que anda que no tienes, por el camino que te dé la gana. Pero tienes que venir, tienes que venir, sí o sí. De hecho, ¿qué haces que aún no has llegado? ¿Qué haces que todavía no estás aquí? ¿Vale? Yo te lo aconsejo, si quieres. Bueno, ya te lo he dicho. Si quieres aplicarlo bien, para que lo entiendas y sabes el peso que se te va a quitar de encima. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que cualquier cosa o persona a la que le das un poquito más de tiempo, se te infla y se cree lo que no es. Y es la culpa de uno, es culpa de uno, punto, ¿vale? Aquí, cuidado con esta vibra, cuidado con este vibrarse en el escorpio de la carencia porque no... Que puede que tú no seas así, pero ya sea por la luna, por las hormonas, porque te juntas con gente así, has visto algo por la tele, vayas a vibrar como tal. Ahora, pues hay una cosa nueva que estoy añadiendo a las lecturas, que es una lectura por opciones. Que tengo a la opción número 1 y a la 2, A y B, como tú quieras, ¿vale? Que vamos a darte tu mensaje especial, tu mensaje, vamos a decir, ¿qué más aquí quieren comunicarte? Sí, una de escorpio, ¿vale? En el caso de que te esté gustando esta opción, te invito a que le des a like, ¿vale? Para la gente que no está suscrita todavía, te invito a que lo hagas. Es gratis y mucha más de la mitad, mucho más de la mitad de la gente que ve y visita este canal a diario no está suscrita. Así que te invito a que lo hagas y mil gracias. Le das a pausa, piensas, eliges qué opción es la que te llamo, qué número, holo, es el que te gusta y eliges. Yo voy a ir haciendo, ¿vale? Claramente porque esto no es un directo y tienes que darle a pausa. Signo de escorpio que eligió, la opción número uno o la opción A. Vamos a ver qué mensaje hay, esperamos de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, dijo la bruja. Tenemos aquí a la carta del búho, tenemos a la carta del gallo, el gallito. Y el árbol, la pierna y las dos que necesitaba. Vale, señores, las tijeras y la mesa. Vale, la primera carta te está hablando de una persona que probablemente vaya a estar en tu vida queriendo aconsejarte, guiarte, ya sea pues que tú eres esa persona que está buscando este guía o es que el universo te está enviando esta señal, ¿ok? Por lo tanto, hazle caso. La carta del gallo, aquí decimos mucho, no, que es muy gallito, es muy de inflarse, es muy de hacerse un poquito pues ese erizo. Te está diciendo, hay una persona que no te haría bien, pues te haría bien evitar, a quien te haría bien evitar porque es una persona arrogante, es una persona con mucho ego hasta no caber más. Por lo tanto, mucho cuidado y a ver si puedes evitar a esto, ves, es que ahí está. O a lo mejor estás en una situación en la que le estás hinchando todavía y le estás inflando el ego a una persona. La carta del árbol está hablando de asuntos a tratar con tu familia, que no tiene por qué ser ningún conflicto, ni pelea, ni nada. Eso puede que sea, pues oye, el cumpleaños de alguien y dónde lo vamos a hacer de tu tía, por ejemplo, y dónde lo vamos a hacer este asunto familiar. Vale, la siguiente carta de la pierna te está anunciando claramente que estás, estás, estás yendo al siguiente nivel. Estás yendo a algo nuevo que vas a estar viviendo, laboral, algo en tu vida en general, ¿vale? Algo bastante bueno, pero que por lo que se está viendo puede haber una decepción. Puede haber una decepción en algún asunto que probablemente está relacionado con la familia, ¿eh? Que a lo mejor, no sé, dices, yo no puedo acudir el viernes porque tengo que trabajar hasta las ocho, por ejemplo, y entre que salgo y tal, ya se los he hecho a las ocho y media, entre que llego ya son las diez. No puedo, a ver si lo dejamos y lo hacemos el fin de una cenita o lo que sea. Y te dicen que no, que van a hacerlo el viernes, es que para ellos no les viene bien. Esta decepción de pensar que no te tienen en cuenta ha sido un ejemplo. No me meto con la familia de nadie. La carta de la mesa está hablando de una etapa o una situación que todavía necesita de un gran esfuerzo. Y este gran esfuerzo es relativo. Hay gente que ve, por ejemplo, estudiar o hacer, estudiar, por ejemplo, como si es un cambio de carrera que tú quieres hacer. Hay gente que ve que, hombre, dos horas cada día allí, pues qué pesado. Hay gente que ven y aunque haciendo ocho horas le es así pesado porque es lo que quiere y va por lo que quiere, punto. Como si me dices que me tengo que quedar aquí veinticuatro horas. Por eso te digo que es relativo y cada uno va a verlo como lo vea. El segundo grupo o escorpio que eligió la opción dos o la opción B. Empezamos por la carta del hilo y la aguja. Camino de dinero. Tenemos la calavera. Elefante. La pluma. Una más. Esta es. Esta lectura es bien bonita. La otra también. Sí. Vamos allá. La primera. Disculpa. Cierto deseo que tú estás haciendo desde el corazón, rezando, visualizando, con tu sigilo angelical, con lo que sea, va a ser, o sea, es una garantía de que lo vas a tener. De que lo vas a tener, de que lo vas a cumplir, de que lo vas a lograr, de que lo vas a manifestar en tu vida. Como si es una persona que hay a tu alrededor, que te está confesando algo, que te dice, por ejemplo, que va a estar contigo en las buenas y malas. Y cuando algo sucede, Dios no quiera. Estás viendo que esa persona realmente está, ¿vale? La siguiente carta, oye, te está diciendo, esto yo siempre lo he dicho, y la gente me ha mirado siempre con cara de loca, pero con el tiempo y con todo el conocimiento que está saliendo, tan loca no estoy, oye. Un poco como todos, un camino de dinero está esperando, ¿vale? Para que lo encuentres, punto. Este camino de dinero es, mientras tú vives, mientras tú caminas, mientras tu vida está pasando, los años corren, tú por ese camino, o por ese estilo de vida, por esa vida, no te va a faltar. No te va a faltar. O sea, tu camino de dinero está allí. Lo que tú quieres, esa riqueza, eso lo que sea, sí, sí, está allí. Está allí. Claro que sí. Entonces, sencillamente, pues como que tenemos que buscar. Y mientras uno esté buscando, tiene también que aceptar lo que viene hacia él o hacia ella, hacia uno, ¿ok? Porque es como que te está diciendo, Scorpio, por aquí, es por aquí. Pero muchas veces no, no, que tiene que ser por ahí. Pues vete. Luego, pues, que sepas que tu camino quizá muchas veces está en la decisión que no tomamos. Esta carta está hablando de secretos ocultos que podrían dañarte, disgustarte, ¿vale? Que podría ser algo no relacionado contigo, sino con otra persona, pero que, oye, al fin y al cabo, disgustan, y más con la carta de la torre que ha quedado. La carta del elefante, ¿vale? Te está diciendo un viaje largo, ya sea físico o en tu mente, ¿vale? Te está dejando mucha sabiduría al final de este camino. Mucha sabiduría y mucho conocimiento y cosas que a lo mejor hace dos años tú no tenías ni idea, tú no sabías que ciertas cosas funcionaban así. La siguiente carta te está diciendo que una persona que tú conoces no está siendo sincera para nada. ¿Sabes lo que me creo? Bueno, aquí sí que te digo lo que creo y no lo que, o sea, lo que me pienso y no lo que veo. A alguien le aplicará. ¿Sabes la típica persona que se acerca a ti y empieza a contarte su vida? No sé quién es. Me aplica a tu situación. Te empieza a contar su vida y todo lo que te está contando. Coge un evento cierto y lo rodea de mentira. Ay, es que a mí me han hecho, es que a mí me han hecho. Tú, Scorpio, te sientes tan a gusto, te sientes tan así, le crees a la persona y empiezas a contar tus cosas. Que puede que lo que tengas que contar o lo que hayas contado tampoco dices, pues ya ves tú, ¿no? Pero lo de ellos, vas a descubrir una segunda cara totalmente diferente, una segunda, cuarta, quinta, sexta. Porque vas a decir, no, no, yo tengo así la intuición. Ya, pero vamos a recordar que Scorpio empatiza demasiado. Se te viene una persona llorando y te duele en el alma. Tú eres de esa gente que por ti bajaría al infierno, pero te tiene que querer. Y si es una persona en pena, aunque sea muchas veces fingida, esta gente sabe cómo hacerlo, ¿eh? Por muy listo que te pienses que eres, hay gente que te engaña, pum, pum, sí, sí. Pero bueno, todavía Mercurio está haciendo de las suyas. De hecho, hoy, ayer, disculpa, el 29, ayer empieza a arrancar directo, pero todavía no se sale de su sombra. Esos, esas siguientes, o sea, 29 y 30 y 31 son los días más intensos. Cosas más intensos. Cosas ocurren en el mundo y cosas que estuvo, cosas de repente, pero son como 72 horas y se terminó. El pin, nuevo empleo o carrera, lo que te he dicho antes. Estás cambiando de carrera, estás queriendo hacer algo nuevo con tu vida. O sea, de repente te apetece dedicarte a cierta cosa, de repente ves que se te da muy bien algo, ¿vale? Y podrías dudar mucho de ti en esa cosa que te apetece estudiar o hacer. Pesa por ello. Scorpio, Scorpio, no lo dudes, créeme, no lo dudes, pesa por ello, como si es haciéndole hueco una hora o dos cada día, pero dedícate a ello. Te va a dar, ahí está, te va a dar lo que realmente te mereces. Y estás en esta situación porque todavía te queda algo por aprender, como a todos nosotros, ¿vale? Algo que aprender, por ejemplo, y ya me voy. Si tú, tu idea, tu sueño es llegar a ser jefe, ¿vale? Pero que todavía te da cierta vergüenza, cierta cosa, o decir las cosas así, o decir que no. Todavía empatizas demasiado con la gente y no sabes cómo, no vas a ser jefe. Te digo yo que no vas a ser jefe. Si pasa el milagro y eres jefe, te va a durar cuatro horas. No vas a saber manejarlo. Se te viene una persona llorando y que no sé qué le dices. Bueno, que te puedes ir con la faena acumulada. No, no, no. No lo vas a ser. Necesitas pulir algo de ti para que se te dé este cambio, para que tú llegues a tu camino dorado. Oye, una pasarela dorada, una pasarela de oro, no te va a faltar. Y de hecho vas a vivir muy bien, ¿vale? Así que, Scorpio, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.